Han transcurrido 15 años de la desaparición de la niña británica Medellín McCann. Al respecto, los avances judiciales arrojan una esperanza de desentrañar el misterio luego de que Portugal haya constituido formalmente al alemán Christian Bruckner como sospechoso in extremis para evitar que el caso prescriba. Maddy desapareció el 3 de mayo de 2007 del apartamento que su familia había alquilado en Praia da Luz, en el Algarve Luso, donde dormía junto a sus hermanos, dos gemelos de dos años, mientras sus padres cenaban con un grupo de amigos en el mismo complejo turístico. Los padres de Maddy dijeron el 22 de abril del presente año que aunque la posibilidad sea remota no pierdan la esperanza de que Medellín siga viva y de encontrarla, así lo escribieron Kay y Jerry McCann en un comunicado publicado en la página web dedicada a su hija. La de Maddy es la desaparición de un menor más mediática conocida hasta la fecha y llevó a un tranquilo complejo turístico del Algarve a decenas de periodistas de todos los rincones del mundo. El caso ha protagonizado un sinfín de películas, series documentales y libros con diferentes teorías, con los últimos avances judiciales. La verdad puede estar más cerca que nunca.